El hardcore no es el ruido que hace tu guitarra El hardcore no es la parte de la noche a la mañana El hardcore no es crear discordia en cada tocada El hardcore es tu unión El hardcore no es el mosh dando la mejor patada El hardcore no es ser elitista marginando bandas El hardcore no es tener el flow si no aportas nada El hardcore, actitud y convicción El hardcore no es una playera negra estampada El hardcore no es solo una producción muy cara El hardcore no es solo una estúpida palabra rara El hardcore desde el corazón Socialmente visto como enemigo del estado En mi sangre corre hardcore desde antaño Los demonios se juntaron, se rompieron las cadenas Rodarán cabezas de los condenados Cago y vomito en tu maldito movimiento tan plastificado Sigo gritando, ni dios ni amo, ni ejército ni estado Recuerdenlo muy bien hipócritas bastardos Esto se formó a base de sangre muertos y putazos No por cuatro elementos que copiaron Contra el sistema siempre vamos No nos interesa pertenecer a su rebaño Ni ser premiados, ni calificados Como el gran mamón del año Esto se demuestra en el asfalto Con actitud y mantenerse a la línea Después de tantos años Revuelquense en su mierda como los barranos No hablo de los animales, hablo de uniformados Y al igual que ustedes Viven engañados, pisados, manipulados Clonados por millones Estos desquiciados estamos aliados Para escribirles en su pinche cara Todo el odio que cargamos Con nuestros pilonputridos se quedan chatos Es el ruido sin chano El Hardcore no es el ruido que hace tu guitarra El Hardcore no es la parte de la noche a la mañana El Hardcore no es crear discordia en cada tocar El Hardcore es unión El Hardcore no es el moho dando la mejor patada El Hardcore no es ser elitista marginando vanga El Hardcore no es tener el flow si no aportas nada El Hardcore, actitud y convicción El Hardcore no es una playera negra estampada El Hardcore no es solo una producción muy cara El Hardcore no es solo una estúpida palabra rara El Hardcore desde el corazón Lo ha pasado un rato desde los tiempos de decisión final Pero sigo dependiendo hasta la fecha a mi ideal He visto mucha gente como llega y se va Y su apariencia cambia como un agual Impostores que se jodan Por tirar el banco mi quedará ahorcados en la soga El Hardcore no es la ropa si no mentes que razonan Respaldadas por la convicción y actitud La tuya va quedado enterrada como un muerto en un ataúd Tu movimiento está en ruinas Por los atentados que ha sufrido como toda palestina Bombas de pendejos que se sienten en ciudades neoyorquinas Si es que callejero que no sale ni a la esquina ¿Sigues en tu fantasía? Pues te vas equivocado de país Te recuerdo que esto es México la tierra del maíz Hombre es gris en matiz Por tanta desigualdad que viene desde raíz Tenemos mucho que decir Yo no paro de escribir mi vida Mi forma de resistir a un sistema decadente De gente demente, demente y potente Que solo pretende pero nada defiende No adquiere estupidez del aumento se expiende Tu hardcore solo miente como todo presidente El Hardcore no es el ruido que hace tu guitarra El Hardcore no es la parte de la noche a la mañana El Hardcore no es crear discordia en cada tocada El Hardcore es unión El Hardcore no es el mosh dando la mejor patada El Hardcore no es ser elitista marginando bandas El Hardcore no es tener el flow si no aportas nada El Hardcore, asigur y convicción El Hardcore no es una playera negra estampada El Hardcore no es solo una producción muy cara El Hardcore no es solo una estúpida palabra rara El Hardcore desde el corazón Machinga pues de que se trata esto Te estoy hablando a ti y que se comporta siempre deshonesto Según llevas mucho tiempo en esto del Hardcore ¿Donde esta el respeto? ¿Donde esta aquel siniestro sentimiento por el cual luchabas? Estoy hablando de la unión que tu siempre predicabas Estoy hablando del apoyo a todas las bandas Lo único que veo de tu equipo son puras patrañas Personas malintencionadas Pretendiendo solamente ser las mas aclamadas Y al parecer lo mas importante para ellos Es la pose lo superficial como todas las manadas Las quita las caras ¿Quién es el que llena las tocadas? ¿Quién practica las patadas? ¿Quién domina las escalas? Como pandilleros salen en portadas Con mascadas en las caras Según pintan pero cuando llegan a su casa me los pagan Parece que ya no he olvidado la esencia del Hardcore Esto no se trata de aparentar algo que no son Organizas juntas y es que para unión Pero el verdadero objetivo es para el control Beneficiando solamente al pendejo que organizó Decidiendo quién es hardcore y quién no Agueñándose del movimiento como un dictador El Hardcore no es el ruido que hace tu guitarra El Hardcore no es tatuarte de la noche a la mañana El Hardcore no es crear discordia en cada tocar El Hardcore es tu unión El Hardcore no es el mosh dando la mejor patada El Hardcore no es ser elitista marginando bandas El Hardcore no es tener el flow si no aportas nada El Hardcore, altitud y convicción El Hardcore no es una playera negra estampada El Hardcore no es solo una producción muy cara El Hardcore no es solo una estúpida palabra rara El Hardcore no es el corazón El Hardcore no es el corazón El Hardcore no es el corazón El Hardcore no es el corazón